Por su destacada labor, José Almeida, Berta Saavedra, Mauro Lizarbe, Mirna Salazar y Edilberto Quispe recibieron el título de docentes del Bicentenario. Las autoridades fueron las encargadas de entregar el reconocimiento previo a fiestas patrias. Bien, estamos en un día caluroso, una mañana que ha despejado el sol y esta semana estamos a horas nada más de festejar el Bicentenario del Perú. 200 años de independencia y aquí están los docentes del Bicentenario, reconocidos aquí en la región Ica. Bueno, estamos con uno de los docentes. Buenos días. ¿Qué dicha siente en este momento? A ver si usted nomina como uno de los docentes del Bicentenario. Buenos días, gracias a ECO, Televisión. Lo primero que siento es agradecer a Dios. Agradecer a Dios, ofrendar y a la vez agradecer y saludar desde aquí a los padres de familia, a mis estudiantes de la Escuela 22366 Santa Catrullo de Guamanguilla. Creo que gracias. Somos un bonito equipo de trabajo y ellos creo que me han permitido llegar acá. Agradezco también siempre a todos mis maestros y a todos, gracias por permitirme llegar. Muchas gracias, felicidades una vez más. Vamos a continuar con los otros docentes. Aquí también estamos con una de las docentes nominadas como docente bicentenario. Buenos días. ¿Cuál es el estado de ánimo que se encuentra en este momento de ser reconocida como una de los docentes Bicentenarios por Ica? Muy buenos días, de verdad que me siento muy emocionada, bastante emocionada en este momento de haber recibido este reconocimiento y también muy agradecida porque nos han entregado este premio y también lo recibo con mucho gusto en nombre de todos los colegas que a lo largo de nuestro país trabajan de manera incondicional y con mucho esmero. ¿De qué colegio usted? Yo represento a la institución 22405, Angelita Borges Moreno, de la ciudad de Nazca. Correcto, muchas gracias y una de más felicidades. Muchas gracias. Bueno, ellos son algunos de los docentes, vamos a acercarnos a ver con el docente también, con el señor, para que nos pueda dar sus declaraciones sobre, que también ha sido nominado como docente bicentenario. Buenos días, bienvenido a Cotelevisión. ¿Qué tiene para transmitir hacia la ciudadanía iqueña sobre usted ser nominado como docente bicentenario por la región Ica? Bueno, es satisfacción y una gratitud. Satisfacción porque de alguna manera existen autoridades que reconocen la labor que desempeñamos, en mi caso, durante más de tres décadas, 31 años en el sector de educación, como docente y actualmente como directivo. Gratitud también en el sentido de que este es el trabajo no personal, no individual, es siempre un trabajo mancomunado, desde la familia y en el caso de la institución educativa, con el apoyo de los profesores, de los padres de familia, porque uno puede trazarse muchas metas, muchos objetivos, pero si es que no encuentra el respaldo de quienes comparten su centro de labores, esto no va a avanzar. En ese sentido me siento satisfecho y agradecido por este reconocimiento. En una sola frase, encerrando, ¿qué cosa es ser un maestro? Es servicio. Pienso que es servicio porque no solamente te limitas a brindar información o conocimiento, como se estilaba tradicionalmente, sino que ahora, y siempre el trabajo ha ido más allá, uno se constituye en algunos pueblos alejados, en autoridad, en padre, y en ese sentido, necesitas desprendimiento para dar un servicio íntegro a toda la comunidad.